El plegado de servilletas es parte fundamental de la buena presentación de una mesa y sin duda uno de los elementos más apreciados por quienes se sientan a disfrutar de una buena comida. A continuación aprenderá paso por paso a realizar 12 distintos plegados de servilletas. Para empezar, veamos cómo se elabora la pirámide. Primero doble la servilleta en diagonal y forme un triángulo. Luego forme un cuadrado, vuelva la servilleta y forme un triángulo de nuevo. Posteriormente, marque la servilleta como se observa. La mitra. Inicie formando un rectángulo y luego doble los bordes como se observa en pantalla. Vuelva la servilleta y doble de nuevo hasta obtener esta figura. Una vez lista, continúe plegando como se observa en pantalla y vuelva una vez más la servilleta. Finalmente, asegure uno de los extremos como se muestra y coloque la servilleta en esta posición. El ave del paraíso. Inicie formando un rectángulo, luego un cuadrado y pliegue de nuevo para formar un triángulo. A continuación, vuelva la servilleta y lleve los extremos a la mitad. Posteriormente, realice los pliegues que se ven en pantalla y saque los extremos de la servilleta como se observa. La vela. En primer lugar, doble la servilleta en forma diagonal para formar un triángulo. Seguidamente, doble la base del mismo. Vuelva la servilleta y arrolle lentamente como se muestra. Finalmente, asegure el extremo de la servilleta y colóquela de forma vertical. El abanico de mesa. Inicie formando un rectángulo. Gírelo y pliegue con cuidado como se observa. Posteriormente, doble por la mitad, colóquelo de nuevo sobre la mesa y asegure uno de los extremos como se observa en pantalla. Finalmente, marque la servilleta de esta forma. El sombrero del cardenal. Para iniciar, tome la servilleta por la diagonal y forme un triángulo. Ahora, forme un cuadrado. Vuelva la servilleta y doble por la mitad para formar otro triángulo. Una ambos extremos como se observa. Coloque la servilleta y doble los extremos de esta manera para lograr la presentación final. El capullo de rosa. Inicie tomando la servilleta por la diagonal y forme un triángulo. Luego, forme un cuadrado. Vuelva la servilleta y pliegue de nuevo para formar un nuevo triángulo. Voltee de nuevo la servilleta y una los extremos tal y como se muestra. Finalmente, marque de la siguiente manera. La corona. El primer paso es formar un triángulo. Luego, dóblelo por la mitad para obtener un cuadrado. Y a continuación, pliegue un extremo por la mitad. Voltee la servilleta y asegure los extremos de esta forma. Por último, marque la servilleta y doble como se muestra en pantalla. Glaciar noruego. En primer lugar, forme un rectángulo. Pliegue de nuevo para formar un cuadrado. Luego, doble por la mitad la primera capa y vuelva a plegar como se observa. Sostenga el punto medio mientras voltea la servilleta y pliega por la mitad. Finalmente, una los dos extremos como se observa y marque la servilleta en esta posición. El barco. Para iniciar, forme un rectángulo. Doble uno de los extremos en forma de triángulo y luego pliegue sobre sí mismo como se observa. A continuación, doble el otro extremo para formar otro triángulo. Posteriormente, doble los bordes hacia afuera de esta forma. Coloque la servilleta sobre la mesa para afianzar los pliegues. Y finalmente, abra y coloque como se muestra en pantalla. Dos cimas. De inicio, formando un triángulo. Luego, pliegue por la mitad formando otro triángulo. Pliegue de nuevo y forme nuevamente un triángulo. Afiance los dobleces y marque separando cada uno de los extremos de la manera que se observa en pantalla. El lirio. Inicie volteando la servilleta de manera que el reverso quede hacia arriba. Continúe trayendo los extremos hacia el centro, como se observa. Sujete con cuidado y voltee la servilleta. Una vez más, traiga los extremos hacia el centro y sujete en todo momento el punto medio. Finalmente, saque los bordes de cada extremo de esta manera. Recuerde nunca soltar el punto medio. Como hemos visto, la presentación de las servilletas es uno de los principales elementos para que una mesa luzca atractiva y elegante. Practique cómo realizar estos estilos y haga más placenteras las comidas de quienes visitan su lugar de trabajo. ¡Gracias!